Tres años de cárcel purgó José Alejandro Bobadía Barrientos por el delito de homicidio agravado en grado de cómplice necesario contra la que fue su novia, la universitaria Helen Arias. Un hecho que se registró en octubre de 2012 dentro de una residencial en carretera Santa Ana. Nosotros sostenemos que él tenía conocimiento que iba a haber una reunión entre la madrasta, la tía y Helen y él omitió dar esa información en forma oportuna al ente policial. Caso contrario, si él hubiera informado de esa situación a los familiares o al ente policial, creemos que todavía se pudo haber rescatado con vida a esta persona. Hace tres meses, en noviembre de 2015, la Cámara Segundo de lo Penal resolvió anular la condena de 26 años y 8 meses a Bobadía, por falta de pruebas que lo implicaran en el crimen. Se maneja de que había una relación sentimental entre víctima y el imputado. Esa vinculación se consideró en su momento como relevante para establecer que en efecto existía la posibilidad de la comisión del hecho, pero eso es, como le estoy diciendo, una responsabilidad objetiva. El caso pasó al Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador y la vista pública estaba programada para el lunes, pero fue suspendida porque el joven está enfermo. Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, nos informan que ha presentado el señor Bobadía, hijo, una constancia donde manifiesta tener una enfermedad que anda pegando en nuestros días como es el chikungunya. La fiscalía dice tener suficientes pruebas para determinar la culpabilidad de Alejandro Bobadía en el asesinato de la joven Helen Stephanie Arias y pedirá una condena de 26 años. La nueva vista pública en el caso del joven Bobadía se realizará el próximo 12 y 13 de abril, siempre en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.